¿Traumático el qué, Kim? ¿Traumático el qué, Kim, por favor? ¿Traumático el qué? ¿El cobrar 50 millones de euros es traumático, Kim? Espera, espera, por favor, por favor. ¿Cobrar 50 millones es traumático? ¿Vivir en París en una mansión es traumático? ¿Irte ahora a Miami es traumático? Por favor, Kim, por favor. ¿Traumático es levantarse a las 7 de la mañana y ir a trabajar? No me digáis que Messi… Yo también lo paso mal. De verdad, por ahí no vaya a pasar. Parece que somos del Messi Fútbol Club, no, que somos del Fútbol Club Barcelona y al Barça se le espera. Lo que haga falta. Y más cuando tu padre sale y dice que quiere jugar en el Barça. Porque si tu padre dice que quiere jugar en el Barça, yo como cule quiero que esperes. Porque si no, no te compro el mensaje, no te creo. Has querido elevar la imagen, ¿por qué? Porque hace dos años y durante hace muchísimo tiempo Laporta, Xavi, todo el mundo está diciendo que depende de ti, pues haces así y dices, no, no, no depende de mí, señores. Yo quiero venir, pero es que no puedo. ¿Tienes hijos? No me puedo esperar. Te doy el ultimátum de 48 horas, por favor. No decís que es traumático estar en París con 50 kilos. De verdad, yo estoy con J.I., perdóname. Traumáticos son otras cosas, ¿eh? 50 kilos en Miami, en París y vuelo privado. Déjate, ¿eh? Los que tenemos hijos sabemos...